Hola amigas y amigos del canal, mirad que aglaonema más bonita tenemos aquí Mirad que colores tiene, es espectacular, esta es la aglaonema Prestige y os vamos a explicar como tenéis que cuidarla, mirad que colores tiene, así que comenzamos vídeo Hola, como os acabo de decir mi compañero, hoy os vamos a hacer otro vídeo de aglaonemas porque está teniendo éxito las aglaonemas en el canal, hoy os voy a hablar de esta, esta es la aglaonema Prestige Esta aglaonema tiene unos colores preciosos, como podéis ver, en rosas, salmones, rosafuxia, verdes ¿Veis? Aquí tiene una flor, mirad que florecha, es como un tulipán chiquitín, ¿veis? Mirad Es una aglaonema muy bonita, recordad que las aglaonemas es una planta fácil de cuidar dentro de casa Es una planta que todo el mundo puede tener dentro de casa porque es una planta fácil Fácil siguiendo las pautas que yo os voy a decir ahora La aglaonema necesita una iluminación que sea bastante fuerte Fuerte quiere decir una iluminación indirecta evitando los rayos del sol O sea que quiere una sombra clara Si la tenéis dentro de casa, yo aquí la he puesto, mirad, a unos dos metros el ventanal, ¿veis? Y está perfecta Las aglaonemas son plantas que también pueden aguantar la umbría Sobre todo las variedades verdes, las variedades verdes pueden aguantar poca luz Pero estas variedades de colores quieren más luz que las variedades verdes El sustrato que tenéis que echar a la aglaonema es un sustrato que sea ligero Podéis usar turba, podéis usar fibra de coco Mezclada con perlita y cascadilla de arroz A la aglaonema le encanta la cascadilla de arroz en la tierra porque ocijanará la tierra y drenará mejor Esta planta no puede estar en tierras que sean arcillosas o pesadas porque eso va a pudrir rápido Pero en tierras ligeras puede estar perfectamente Se adapta a estos tipos de tierra que os he dicho yo Siempre con las mezclas la cascadilla de arroz es fundamental en su cultivo Y también las otras dos tierras que os he dicho, la fibra de coco y la turba La aglaonema prestí se puede regar de dos formas Por encima de la tierra o por inmersión Yo os aconsejo la inmersión porque digamos que es un sistema de riego más seguro Entonces llenaremos un castellito con agua, ¿veis? Un castellito con agua Meteremos la aglaonema Luego cada 15 o 20 días tenéis que usar abono líquido para plantas verdes que se echará en el agua Hay fabricantes que es un tapón por cada 4 litros Otro fabricante que es un tapón por cada litro Eso es según la marca Abono líquido para plantas verdes También le gusta el humus de lombriz El humus de lombriz lo tienes que echar aquí encima de la tierra Y luego remover con un palito para que se mezcle con el sustrato Y también podéis usar abonos ecológicos Esos tres tipos de abonos son los mejores para la aglaonema prestí Luego cuando la metáis aquí en la palancana La dejáis durante 20 minutos Luego la sacáis, escurrís bien y la ponéis en el sitio donde estaba La aglaonema prestí se puede reproducir por hijuelos que echa alrededor de la planta Entonces por ahí hay vídeos que lo reproducen por trozos de hoja Pero eso es muy complicado No hagáis caso de los vídeos Sobre todo los vídeos de China y de Malasia Que cojan un trozo de hoja y la plantan Porque eso es muy complicado de hacer Es mejor reproducirla dividiendo la planta También se puede reproducir cuando la planta es muy alta En este caso no Cuando la planta es alta Que tiene el tallo leñoso Se puede cortar y se puede meter en agua hasta que echa raíz Y también se puede reproducir por esqueje Esqueje de tronco de la planta Y también se puede reproducir por semilla Pero si la vais a reproducir por semilla Lo bueno que tiene la semilla que es fácil de encontrar Porque la podéis pedir por internet Pero armaros de paciencia porque tardará mucho Si queréis una reproducción rápida es mejor la que os he dicho Luego es muy importante para la aglaonema que tengas siempre las hojas limpias Limpias siempre las hojas con un trapo húmedo con agua Y puede secincar mejor La limpiáis por arriba y por abajo Con un trapo con agua cada ocho o nueve días Y luego todos los días le tenéis que pulverizar con agua sin cal La tenéis que pulverizar por todos los sitios ¿Ves? Sobre todo en los meses que haga calor En invierno la podéis pulverizar cada tres o cuatro días Sobre todo si la tenéis dentro Luego si la tenéis dentro en invierno y tenéis calefacción Lo único que se puede hacer para que no se os muera la planta Es crear su humedad alrededor de ella Juntar todas las aglaonemas Podéis usar un humificador Podéis pulverizar todos los días Incluso dos veces al día si tenéis calefacción O poner, como os digo siempre En un plato guijarros húmedos y ponéis la planta encima Pero simplemente que estén húmedos No echéis mucha agua porque si toca el agua Entonces os va a pudrir rápido Simplemente los cantos húmedos Para que crees su humedad ambiental alrededor Porque tened en cuenta que estas plantas Proceden del oriente Y entonces necesitan un alto grado de humedad Para que la hoja no se os ponga las puntas marrones Ni se sequen Luego al tener la planta un alto grado de humedad Y unos rociados frecuentes Dentro de casa evitaréis que coja la araña roja Porque la araña roja no le gusta la humedad ambiental Entonces puede coger la araña roja Como os he dicho puede coger también cochinilla Pero digamos que la plaga peor que puede coger Es el exceso de riego El exceso de riego que la va a pudrir rápido Luego la aclaonema Si la queréis reproducir por semilla Podéis dejar la flor que fructifique Para obtener la semilla Y si no queréis reproducirla por la semilla Pues como os he dicho antes Así que sin más Esperando que os haya gustado este vídeo De la agroalma prestig Os esperamos en el próximo Gracias a los suscriptores Si les ha gustado le das al like Y si tenéis alguna duda Bajo en comentarios Nosotros os contestaremos Así que sin más Hasta la próxima Gracias Hasta la próxima ¡Gracias!